E-o-e-o-e-o-e-o-e Vamos Colombia en Brasil serás campeón E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e Nos vamos rumbo al mundial a cumplir una misión Y regresar a Colombia convertida en campeón El mundial 2014 que Brasil organizó Esparrendil y homenaje a mi linda selección Después de 16 años de mucho esfuerzo y valor Mi Colombia se perfila para ser el campeón Vamos Colombia en Brasil serás campeón Se limpió, se limpió Que le cante en ese gol Que metió James Rodríguez con alegría y con pasión Lo grita toda Colombia y pone a vibrar mi nación Por eso gritéos todas Que le cante en ese gol Gol, gol, gol De mi linda selección Gol, gol, gol Mi Colombia es la mejor Gol, gol, gol Mi Colombia es campeón Que le canten ese gol A mi linda selección Chelo y le canta ese gol A mi linda selección Colombia vive la fiesta Y hoy juega mi selección Y con el mejor café Celebramos este gol Unidos todos cantamos Con alegría y con amor Que viva nuestro deporte Porque el fútbol es pasión Después de 16 años De mucho esfuerzo y valor Mi Colombia se perfila Para ser el campeón Vamos Colombia en Brasil serás campeón Se limpió, se limpió Que le canten ese gol Que metió Falcao García Es Colombia mi pasión Lo grita toda Colombia Y pone a vibrar mi nación Por eso gritéos todos Que le canten ese gol Gol, 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 gol De mi linda selección Gol, gol, gol Mi Colombia es la mejor Gol, gol, gol Mi Colombia es campeón Que le canten ese gol A mi linda selección Chelo y le canta ese gol A mi linda selección Toca la pelota Toca la pelota La selección Que lo queda a mitad del campo Guarín Que domina los pericobres Mejora el sector Derecho cuadrado Para recibir El fútbol del centro No puede ser la cabeza De Falcao La pelota El marco Gol, gol, gol De Colombia Que le canten ese gol A mi linda selección Que le canten ese gol Mi Colombia es la mejor Que le canten ese gol A mi linda selección Que le canten ese gol Mi Colombia es la mejor Chelo y le canta ese gol A mi linda selección